Este viernes 28 de febrero, tú tienes una cita en Jardines de Tepeyac, en calle Begonia, a 5 minutos de Metro Musquis, en Ecatepec, celebrando el cumpleaños de Dulce Remedios. Que comienza la fiesta, aquí, en la discoteca. Es hora de bailar, es hora de bailar, saltando sin parar. Con un cartel de lujo, desde el barrio Bravo de Tepito, Oscar Rojo, sonido a la Changa Junior. Desde Ciudad Gótica, estilo único y original. Música, música, música. Sonido a la Batichica Estéreo, la original Batichica. La Batichica Estéreo. Sonido y discos Abreu. El teso de Aragón. Sonido Abreu. All Stars, All Stars. Sonido sabor colombiano. Sonido sabor colombiano. No puedes faltar a este gran evento. Habrá entrega de reconocimientos y muchas sorpresas más. Para los primeros 5 clubes de baile, se llevarán playeras gratis, de parte de la festejada. Invitados, todos los clubes de baile, todo totalmente gratis. Recuérdalo, este viernes 28 de febrero, ven a bailar con la buena música, música, música.